¡Suscríbete al canal! 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 y más difícil de estar en el video ah ah ahora son tipo no 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 ahora son tipo no 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 chingera por aquí abajo el sapito ya llegó chicos aquí no 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 me mordió el tiburón no 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 este pato en vez de atacarlo no 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 es que si no se ataca porque no no corre casi me me mata este sapo que todos odio digo porque el patito es el patito que te odio es el patito que te odio no 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 6 1 2 2 2 2 2 3 2 ¿Gracias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maydito tiburón Vamos a matarlo, mejor ¡Uy!" Me mordió Creo que mejor será mejor Que huyamos antes de que entrúenmos Sí más ¿Sí? ¿Sí os da nicht? ¡No! ¡Otra vez! ¡¿Otra vez?! ¡Que odioophyllito tiburón! Será mejor que me matemos a 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